vamos a ver el tutorial crear videoconferencia vía skype lo primero será ingresar a la página de skype que ven aquí en pantalla y dar clic en descargar skype escoja la opción para su computador skype para escritorio o teléfono automáticamente se inicia la descarga de un archivo con la extensión punto exe en el computador o se inicia la instalación en el teléfono al final en el de escritorio es decir en el computador ustedes darán clic en ejecutar una vez descargada la aplicación deben dar clic en iniciar sesión o crear y luego en no tiene una cuenta cree una con su número de teléfono o su correo electrónico y luego seguir las instrucciones de la aplicación para instalación las indicaciones son relacionadas con la configuración de imagen de audio de vídeo y buscar contactos al finalizar dar clic en aceptar para agregar un nuevo contacto use el botón más contacto escriba el usuario de su nuevo contacto también puede compartir encontrar y compartir cuál es su propio nombre de usuario y luego iniciar una conversación de su listado de contactos seleccione aquellos con los que quiere conversar puede escribir abajo en el cajón y oprimir luego el botón enviar al iniciar una conversación con alguno de los contactos se pueden activar distintos botones para hacer llamada videollamada o para compartir archivos o compartir la pantalla de su equipo al activar una llamada o videollamada los botones inferiores le presentan el micrófono la cámara y el botón de finalizar la llamada también puede activar el chat compartir su pantalla enviar emoticones o grabar la sesión tenga presente que al finalizar la grabación esta queda activa durante 30 días y